...agradables y piquitas, como ustedes en el eco, el lanza, raíces y costumbres de los que fui con su lanza, Toquera! ¡Aplausos! 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 ¡Cuándo ganar el frío ¿cuándo ganar mi Santa? ¡Nos que ganar el corazón, salen los que pecan el mar! ¡Cuándo ganar el frío ¿cuándo ganar el frío ¿cuándo ganar mi Santa? ¡El corazón será el esfuerzo, que lluvia en el mar! ¡Cuándo ganar el frío ¿cuándo ganar el corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!